Bueno, podemos seguir por ir para abajo, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer este tema del señor Alejandro Jain, que ha sido tan bueno con nosotros. Este tremendo tema que quería rendirle tributo al señor Alejandro Jain con esta canción, que es muy vieja, pero muy rica. Así que dice así, maestro. Así siéntate, tranquilízate, ya al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no, que soy la otra, que esperabas ver una desconocida y te he escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. ¿Cómo dice? Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dé una cita. ¿Cómo? Dice el coro. Estrúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con el sol. ¿Cómo dice? Todo el mundo canta. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Y me hieres. Y me tiraron la carta. La carta. Y solo me hicieron los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. Por eso me mancho para siempre, para siempre. Me marcho. Como es, dice, vaya. Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver. Una desconocida que te ha creído un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dé una cita en este hotel. Dice el coro. Dice el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Dice el amor como lo haces con esos amantes. Y me hieres. Y fueron mis amantes las que te pusieron la carta. La carta. Y solo me hicieron los que no me pusieron la trampa. Imagínate que soy tu mejor amante. Imagínate que soy tu mejor amante. Y solo me hicieron los que no me hicieron esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que me burlas de mí. Que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. La carta. Y puso mis celos los que te pusieron la trampa. Pues sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste, te pusiste muy nervioso Vete ahora y apaga la luz un instante Un instante Y es el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Por eso me marcho para siempre, para siempre En mi mano los que te escribieron la carta Cántalo muchacha En mi celo los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós ¿Les gustó? ¿Les gustó mi versión? No me mientan All right, qué bueno